María Jesús Montero, lleváis tanto tiempo diciéndonos que esta mujer es una particular y que es un acoso contra una particular y que es una ciudadana más, ¿cómo puede ser que se desplieguen 200 policías, 16 furgones y que no se permita a nadie acceder? Porque bueno, ya habéis visto a las personas que estaban ahí en la manifestación, lo estaba emitiendo en directo o gay diario. Un peligro, auténticos neonazis, armados con puños americanos, bates de béisbol y todo lo demás. Bueno, bates de béisbol, imagino que a Carmen Corazzini le parecería bien porque dirían, mira, pobrecitos, son gente de pocos recursos. Carmen Corazzini es esta criminóloga que dijo que a David Yedos, al tipo de gata de gorgos, que han ejecutado con un bate de béisbol, le habían ejecutado personas de pocos recursos. Porque al ser un bate de béisbol, pobrecitos, no tenían ni para una Kalashnikov, ni para un arma automática en el mercado negro, tuvieron que recurrir a un simple bate de béisbol. Esto es lo que tenemos y algunos siguen diciendo que los que calificamos de sátrapa a Sánchez simplemente es por el odio que nos genera el adversario político, para mí no es adversario, para mí es enemigo, porque el que quiere terminar con mi libertad es un enemigo, no es un adversario. Porque el que me quiere ocultar información para que yo tome ciertas decisiones es un enemigo, no es un adversario, y le llamas sátrapa y te dicen que tampoco empecemos a mantener un discurso guerra civilista. Que empecemos a un tipo que blinda a todo Madrid, que parece una cumbre de estado, porque su mujer va a declarar por asuntos que se desconocen según el país. Qué asco, qué pocilga y qué estercolero es el país, y qué pocilga y qué estercolero os amamanta a los periodistas que escribís ahí, amigos. Qué cuajo y qué ganas de que os desprecien vuestros seres más queridos, que son vuestros hijos, que os desprecien por lacayos y por siervos. Qué cuajo y qué ganas de que os desprecien cujosos en el país. Qué cuajo y qué ganas de que los puestos se les da, los puestos se les da, los puestos se les da. Bueno, pues, como ya les he enseñado esta parte, que es la parte de la manifestación, vamos a volver de nuevo a esa zona del garaje, aunque sabemos que... Yo, como para ponernos en contexto, os recuerdo cómo estaban las inmediaciones de los juzgados cuando declaró la Infanta. La prensa estaba hasta la mismísima puerta. Hasta la mismísima puerta. Así está hoy el asunto. Y ni siquiera es que haya un cordón aquí que impida que la gente se amontone, se aglutine aquí en la puerta, sino que es que no entra por aquí, no ha entrado por aquí, ya está adentro. Mientras grabo esto, ya ha entrado a prestar declaración. Hay 16 furgonetas y 200 policías. Cuando veáis otro evento, otro acto, al que acuda Felipe VI, fijaos si el dispositivo llega a tener esa envergadura. 200 policías y 16 furgones. Los que nos han estado diciendo todo este tiempo que es un ciudadano particular. ¿Recordáis a María Jesús Montero? No se pueden traspasar líneas rojas una semana después de haber estado en el momento álgido con el hermano de Ayuso. Pero como esta gente no tiene vergüenza, pues una semana después salía María Jesús Montero diciendo que es que hay ciertas líneas rojas que cuando ya traspasan el ámbito personal de la familia ya se enfanga todo, se pierde nivel político. Es decir, cuando se traspasan ciertas líneas rojas con nuestros familiares, se pierde nivel político. Cuando son vuestros familiares no hay ningún problema. Con lo de Infolibre, ¿recordáis? A María Jesús Montero y a Sánchez desde sus escaños diciéndole a Feijóo y más cosas y más cosas sobre la mujer Eva Cárdenas de Feijóo, que luego era mentira, era un bulo de Infolibre. Hace dos días, Angélica Rubio sale diciendo que se han encontrado dos... Hay otro DNI también del juez peinado. Y sale una ministra de este gobierno diciendo que es una vergüenza, que si ella tuviera dos... Dos DNIs, su partido le pondría a las pilas, le diría que eso no puede ser. Y Ferreras, en la sexta, en Al Rojo Vivo, le da crédito a esa información en lugar de plantearse... Oye, puede ser que haya dos personas con el mismo nombre. Porque no habéis encontrado dos DNIs con el mismo número, ¿no? No hay dos DNIs duplicados. Hay dos personas que comparten nombre. Fíjate, yo creo que Saúl Fernández Blanco hay un par más en España. Y seguramente tú que me ves, tienes tu duplicidad en algún lugar del territorio. Carlos López Jiménez... Da igual, incluso, nombres más raros. Esta gente suelta eso. Ferreras suelta eso. En ningún momento frunce el ceño y dice, bueno, vamos a ver porque a lo mejor, como os digo, pudiera ser que haya dos personas que se llamen igual. Yo espero que el juez peinado le meta un buen puro a Angélica Rubio. Que, por cierto, era la jefa de prensa de Rodríguez Zapatero. Así que nos vamos a esperar. El país... Lo digo para lo de los tabloides, la desinformación. Desinformar, además de dar una información sesgada o de difundir bulos, entiendo que también es no informar. Si hoy veis la portada del país... Esta es la portada del país. Cultura. Dolores Fonsi, actriz y directora. ¿Es necesario hacer cine militante? Joder, lo que me faltaba por ver. No había visto esto. ¿Más cine militante, Dolores Fonsi? ¿Más cine militante? ¿Cuánto más militante tiene que ser el cine? Bueno, no me voy a detener en esto porque si no... Imagino que esto es una... Una oda a la limosnería. Dolores Fonsi, que no sé quién es, sale aquí y dice, bueno, como es el diario de Sánchez... Claro, viendo dónde está la noticia, la habéis encontrado ya, la noticia de Begoña Gómez. Es complicado, está difícil. Imagino que Dolores Fonsi, viendo dónde el país pone la noticia, dice, pues vamos a decir esto porque a lo mejor recibo más subvenciones. Triunfo histórico del laborismo. Nos hablan de lo que pasó ayer en Reino Unido. El PP asume la idea de Vox... Fijaos, eh. Arriba a la derecha. El PP asume la idea de Vox de movilizar a la Armada contra la inmigración. El Kremlin apoya a Le Pen ante las elecciones de Francia. Los socios del PSOE lo abandonan en el Congreso al votar el primer gran pacto de Estado. Abajo a la derecha del todo. Aquí abajito. Tribunales. Begoña Gómez declara hoy ante el juez, pero no solamente te lo esconden, sino que por si acaso lo ves, te dicen que sin saber que se investiga. Sin saber que se investiga. Esta gente del país imagino que tiene hijos. Y yo imagino que esta gente del país en algún momento puede pensar, oye, a lo mejor el hijo me sale díscolo. Como le salió díscolo monedero a su padre. El padre de monederos de Vox o era de Vox. Puede ser que te salga el hijo, pues, así un poquito de aquella manera. A veces para bien o a veces para mal. Y ninguno de los que escribís en el país, que por cierto, lustrabotas del país, tienen cabida, Federico, tienen cabida en el programa de Luis Herrero. Que a veces escuchar la tertulia de Luis Herrero, uff, dependiendo de quién esté, puede causar sonrojo. Entendiendo que es Federico el que en la mañana, el director, el presidente, no lleva a ningún disidente. Pero hay una tal Anabel Díez, que mamma mía, que escribe en el país. A mí me daría vergüenza llevar a alguien que escribe en el país, salvo que sea para debatir con esa persona. Para enfrentarme a la persona con argumentos. No para tenerla como una con tertulia más demócrata. Porque si escribes en el país, muy demócrata no puedes ser. Y a esos del país que tenéis hijos, no os da vergüenza. No pensáis que en algún momento vuestro hijo crezca, o si ya está mayorcito, vuestro hijo madure. Que algunos van creciendo, pero no maduran, solamente envejecen. Y os pueda decir, oye mamá, tú, tú escribes aquí. Con esto de los tabloides, de los panfletos, de tal. ¿No es importante que la mujer del presidente del gobierno, en activo, en activo, no es que le sacan ahora a Felipe González, que su mujer, no, 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 en activo, tenga que declarar por lo que tiene que declarar? Y lo ponéis aquí abajo y además decís que ni siquiera sabe por qué el juez la investiga. ¿No? ¿No es por tráfico de influencias, mamá? ¿Y ninguno de los del país os vais a morir de la vergüenza? Yo apelo a esto, a este caso tan particular y tan personal, porque entiendo que a veces uno en el ámbito profesional, pues, se mimetiza con el estercolero en el que se mueve. Y ya se acostumbra al hedor. Pero cuando alguien de fuera del estercolero, es decir, del ámbito profesional, de tu ámbito personal, te hace ciertas preguntas, a lo mejor, de repente, el hedor te azota el rostro. Y dices, uff, sí huele mal. Gracias, porque ahora que me lo dices, ahora que tomo perspectiva, veo mejor la obra. La hedionda obra. Veo la ez en su conjunto. Cuando estoy dentro de la ez y formo parte de la ez, me cuesta más. Mis pituitarias se acostumbran al hedor y no me doy cuenta de que estoy dentro de la ez. Gracias, hijo. Ya, ya, mamá, gracias, o papá, gracias, pero ¿qué vas a hacer con esto? Pues, hombre, no sé, abdicaré. Abdicaré, renunciaré. Hay que tener los huevos de un determinado tamaño para escribir en el país. Hay que tener los huevos de un determinado tamaño para pertenecer a ese ala periodística que firmó un manifiesto hace muy poquito tiempo para censurar a medios disidentes del amo. Hay que tener una determinada catadura moral para poner hoy aquí, para decidir que hoy esto de Begoña Gómez se pone ahí. Y que lo que tenemos en portada es el triunfo del Partido Laborista. Y a la publicidad de Camilo, hay de hoy que hay concierto, de Camilo, que con este ya otro día le dedico un vídeo también porque, mamá mía, pobres niños. Yon Antolin, que es el DIRCOM del PSOE, el director de comunicación del PSOE, Yon Antolin es este que a un periodista díscolo en Twitter le dijo, borra eso inmediatamente. El periodista hizo un comentario. Yon Antolin, al que le pagamos nosotros el sueldo, le dijo a un periodista, al que no le pagamos el sueldo, bueno, a algunos sí se lo pagamos, a ese en concreto no, borra eso inmediatamente. No por privado, no se lo dijo por privado para ocultarse y siendo tan estúpido que pensara que tal vez no lo iba a sacar a la luz. No, 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 se lo dijo en el muro. Se lo dijo en público. A todas las luces, se lo dijo en público. Con luz y taquígrafo. Borra eso inmediatamente. Entiendo que si el DIRCOM del PSOE, el director de comunicación, Yon Antolin, gran censor, Yon Antolin también es este que cuando Pedro Sánchez se tomó los cinco días de reflexión, empezó a hacer una campaña con unos cartelitos que seguramente recordaréis, que rezaban, quédate que la democracia sintiduele, quédate que la democracia sintiduele, parafraseando o emulando la canción de Quevedo. Quevedo es un cantante. Bueno, es un tipo que se pone en un escenario y tiene un micrófono. Cantar no canta porque no sabe cantar. Digo, para que no penséis que es el poeta. Que algunos de los de ahora pensarán que Quevedo es el que se sube al escenario y no el poeta. Yon Antolin, si hoy va como en calidad de DIRCOM del PSOE, El DIRCOM del PSOE se presenta a los juzgados como apoyo del abogado de Begoña Gómez. Entiendo que se desprende de esto, o yo puedo colegir que lo que se desprende es que es el PSOE el que está imputado, porque yo entiendo que sí. Porque si María Jesús Montero, lleváis tanto tiempo diciéndonos que esta mujer es una particular y que es un acoso contra una particular y que es una ciudadana más, ¿Cómo puede ser que se desplieguen 200 policías, 16 furgones y que no se permita a nadie acceder? Porque bueno, ya habéis visto a las personas que estaban ahí en la manifestación. Lo estaba emitiendo en directo OK Diario. Un peligro. Auténticos neonazis. Armados con puños americanos, bates de béisbol y todo lo demás. Bueno, bates de béisbol, imagino que a Carmen Corazzini le parecería bien, porque dirían, mira, pobrecitos, son gente de pocos recursos. Carmen Corazzini es esta criminóloga que dijo que a David Yedos, al tipo de gata de gorgos, que han ejecutado con un bate de béisbol, le habían ejecutado personas de pocos recursos. Porque al ser un bate de béisbol, pobrecitos, no tenían ni para una Kalashnikov, ni para un arma automática en el mercado negro. Tuvieron que recurrir a un simple bate de béisbol. Esto es lo que tenemos. Y algunos siguen diciendo que los que calificamos de sátrapa a Sánchez simplemente es por el odio que nos genera el adversario político. Para mí no es adversario, para mí es enemigo. Porque el que quiere terminar con mi libertad es un enemigo, no es un adversario. Porque el que me quiere ocultar información para que yo tome ciertas decisiones es un enemigo, no es un adversario. Y le llamas sátrapa y te dicen que tampoco empecemos a mantener un discurso guerra civilista. Que empecemos a un tipo que blinda a todo Madrid, que parece una cumbre de estado. Porque su mujer va a declarar por asuntos que se desconocen según el país. Qué asco, qué pocilga y qué estercolero es el país. Y qué pocilga y qué estercolero os amamanta a los periodistas que escribís ahí, amigos. Qué cuajo y qué ganas de que os desprecien vuestros seres más queridos. Que son vuestros hijos. Que os desprecien por lacayos. Y por siervos. Que son vuestros hijos. ¡Gracias!